8. Señoras y señores, bienvenidos a la tertulia de Valladolid. Solía decir Einstein que no pensaba en el futuro porque llegaba demasiado pronto, pero es que no nos queda otra. El futuro ya no se conjuga en el horizonte, sino en el presente. Y buena prueba de ello la tenemos aquí en Valladolid con el caso del coche eléctrico. Es la revolución en el mundo del transporte, la eficiencia energética hecha coche. Hace no muchos años hablábamos del proyecto, de los avances, de la maqueta, incluso de las fechas. Pero ya no, el coche eléctrico es ya una realidad palpable con hechos y con cifras. Por eso, en esta tertulia de Valladolid hablamos y vamos a comenzar hablando de cómo se ha iniciado la andadura del Renault Twizy fabricado aquí en las instalaciones de Renault en Valladolid. Y eso nos va a dar pie para hablar posteriormente de sus posibilidades de implantación, de los puntos de recarga, de hasta dónde puede llegar la investigación y si realmente estamos preparados para recibirlo. Arrancamos. A Thomas Jefferson le gustaban más los sueños del futuro que la historia del pasado. El futuro de las cuatro ruedas ya no es un sueño, o este es el sueño hecho realidad. El concepto que representa el Twizy va más allá de los 2,32 metros que mide, porque el coche eléctrico es también esto, los 34 puntos de recarga que existen en la ciudad. O este sonido. El sonido del silencio, de las cero emisiones, un coche urbano con autonomía de 100 kilómetros, la que alimentan las baterías. Es la movilidad basada en la electricidad. Por eso se habla de revolución. Por eso cada cinco minutos sale un Twizy de la nave ZE, es decir, 90 cada día. Diez camiones repletos de este modelo salen para ser repartidos por Europa. ¿Y en España? ¿Qué volumen de ventas está teniendo en estas primeras semanas? ¿Qué precio tiene recargarlos? ¿Tenemos suficientes puntos de recarga en Valladolid? ¿Es posible abaratar los costes con el desarrollo de las investigaciones? ¿Cuánto tardará en calar en la sociedad? Bien, pues vamos a responder a estos interrogantes inmediatamente. Jesús Presa, director de comunicación de Renault en España. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno Jesús, ¿cómo se ha iniciado el proceso de venta del Renault Twizy? ¿Cómo ha calado en la sociedad? Pues yo diría que muy bien. Era más rotundamente muy bien, sobre todo pensando primero no solamente en lo que hasta ahora hemos hecho en cuanto a pedidos, en cuanto a cifra, datos de ventas, sino en el interés que ha demostrado la sociedad por el vehículo eléctrico. Hoy, la verdad es que esta mañana tenía una reunión y en esa reunión me han llegado datos sorprendentes de hasta qué punto el coche como tal, como concepto, ha calado no solamente en España, sino a nivel europeo, como concepto innovador, como concepto de diferencia de un vehículo que propone algo nuevo. Y sobre todo estamos hablando de un concepto completamente ecológico, un concepto de bajo consumo y un concepto totalmente urbano. Entonces, con todo esto, ahora mismito estamos prácticamente en unos 4.000 y pico pedidos, 5.000 pedidos, yo diría, en números redondos, a nivel Europa, de los cuales más o menos un 10% en España, pero sabemos que va a ir aumentando palatinamente porque ayer, por ejemplo, estaba yo en un concesionario en Madrid y tuve la oportunidad de estar con dos personas, por ejemplo, diferentes, que venían a preguntar por el Tuisi y esas dos personas no solamente venían a preguntar por el Tuisi, sino que venían auténticamente convencidos de que el Tuisi era necesario para ellos. Bueno, vi cómo hacían el pedido y cómo probaban el vehículo, que creo que es la primera falta importante cuando tú te acercas a un concesionario porque sorprende cuando lo utilizas y, por lo tanto, yo desde aquí animo a todo el mundo a que se acerque a cualquier concesionario de la marca a poder probar este vehículo. Pero para que ese concepto del que nos hablaba Jesús Presa funcione, es necesario otras bases. Por ejemplo, los puntos de recarga. Hay una empresa instalada aquí en Valladolid, en el polígono de San Cristóbal, se llama Emerix. José Aispuro es uno de sus representantes. José, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. 34 puntos de recarga que tenemos ahora mismo en Valladolid. ¿Son suficientes para poder albergar los coches eléctricos según se vayan comprando? Bueno, hay un plan de poner muchos más que los 34 primeros que se han puesto ahora como parte de un programa piloto donde queremos analizar, conocer, parametrizar los usos, los costumbres, el perfil del consumidor que utiliza no solo el Twizy, sino las demás gamas de vehículos de Renault y de otras marcas que hay en el mercado para entonces, una vez conociendo esto, pues ver cómo desarrollamos más. Es importante no solamente que haya 34 o los que haya en Valladolid, sino también que Valladolid está haciendo puntera, al mismo tiempo que Renault está haciendo puntera en poner las cuatro ruedas en la calle, el que haya cómo recargar ese vehículo. Y creo que estamos muy afortunados de que nos estamos convirtiendo seguramente en una de las capitales españolas de la movilidad eléctrica. Hay dudas que luego vamos a intentar resolver porque la gente se pregunta si solo se va a poder recargar en los puntos públicos que hay o también lo puede hacer en los garajes de sus casas. Luego lo vamos a abordar, si le parece, José. Vamos a hablar con más expertos en esta mesa de automoción. Tenemos a Aníbal Reyeño en ese aspecto, en investigación del coche eléctrico del Instituto Cartiff. Buenas noches. Buenas noches, Aníbal. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, el Instituto Cartiff? Cuéntenos. Bueno, desde Cartiff, digamos, el interés que ha suscitado el vehículo eléctrico es enorme. Trabajamos, por ejemplo, en cómo integrar mejor los puntos de recarga para que sea, digamos, compatible con la red eléctrica, cómo diseñar de forma más, digamos, ecológica tanto los puntos de recarga como diferentes partes del vehículo. Nos preocupa también, por ejemplo, estudiar a largo plazo la fiabilidad de los diferentes tipos de baterías que pueden tener en el mercado. También estamos muy interesados en todos los servicios potenciales que se pueden desarrollar alrededor de los usuarios de vehículo eléctrico, por ejemplo, a través de sus teléfonos móviles. También, por ejemplo, de cara, digamos, al interés del usuario final, hemos hecho, digamos, nuestras investigaciones para ver cuál podría ser, digamos, la rentabilidad final que puede llegar a tener un vehículo eléctrico para un usuario. Por ejemplo, un usuario que potencialmente pueda realizar en la ciudad, digamos, alrededor de 80 kilómetros diarios, según nuestros cálculos, y dependiendo, digamos, de los diferentes tipos de modelos, estimamos que podría llegar a ahorrarse a partir de 800 euros al año, incluso en determinados, digamos, bajo determinadas condiciones, más de 1.000 euros al año. Son cifras realmente importantes, sin duda. Más opiniones. Esteban Cañivano, de la Fundación Ciudad. Bienvenido. Buenas noches, Esteban. Buenas noches. ¿Qué papel puede jugar una Fundación como Ciudad en el desarrollo del coche eléctrico? Pues nosotros trabajamos tanto en lo que es el vehículo eléctrico, pensando en las futuras arquitecturas, no sólo para la movilidad de las personas de forma individual, porque dentro de la ciudad cada vehículo mueve una o dos personas, no mueve de muchas más, como las personas que se mueven en el transporte público, así como la infraestructura, tanto eléctrica como de comunicaciones, porque, de hecho, el vehículo eléctrico sin la infraestructura no es nada, a pesar de que el vehículo donde va a cargar principalmente va a ser en nuestra casa, en nuestro domicilio, cuando lleguemos vamos a enchufar, pero necesitamos una serie de infraestructuras para que recargue de oportunidad, por si acaso tenemos que recorrer algo más o tenemos que tener más tiempo en funcionamiento. Lo que comenta Esteban, señores, es, digamos, uno de los retos que le quedan pendientes a la tecnología del coche eléctrico ahora mismo. A mí me gustaría señalar una cosa y es, hay que desmitificar un poco el concepto del vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico, muchas veces a mí me preguntan, es que es el futuro, no es el futuro, es algo más del futuro, simplemente el coche eléctrico va a convivir con el coche térmico durante muchísimos años. Fíjate que nosotros hemos previsto para el año 2020 que sea un 10% del mercado mundial el vehículo eléctrico. Cuando hablamos del mercado mundial estamos hablando de 70 millones de unidades, no es nada desdeñable hablar de 7 millones de unidades. Entonces, es algo más que va a ser parte del futuro. El vehículo eléctrico hay que saber utilizarlo. Entonces, lleva con ello dos conceptos. Un primer concepto que es una conducción diferente. Es decir, tienes que aprender a conducir, que no es nada complicado, es simplemente que un vehículo eléctrico, ahora mismito, con todo lo que estamos trabajando, el Twizy ha estado desarrollado por ingenieros que se dedican a la Fórmula 1 porque conocen perfectamente las tecnologías que se utilizan allí, como es, por ejemplo, el KERS, que es la recuperación de energía en la frenada. Entonces, esta gente, ahora cuando tú utilizas un vehículo eléctrico, te vas acostumbrando a ver rápidamente en el cuenta kilómetros o al lado del cuenta kilómetros, una barrita que te permite saber cuando tú decelerando estás recargando la batería. Y vas a funcionar así. Y la segunda parte es que ya no tenemos que razonar en función del kilometraje que vamos a hacer. Es en función del tiempo del uso. Yo tengo un Twizy que utilizo habitualmente estas últimas semanas por Madrid y primero me da la satisfacción encomiable y satisfacción plena de no tener que pasar por la gasolinera. La segunda parte, que aparco en cualquier sitio. La tercera parte, y yo creo que Valladolid es pionera en todo eso, que ha permitido a través de las medidas que ha tomado el Ayuntamiento de Valladolid y que nosotros estamos propugnando a través de la red de distribución que tenemos en toda España para que se haga en todas las demás ciudades, porque creo que es ejemplar lo que se ha hecho aquí, el pago de lo que es el estacionamiento regulado a cero, la reducción del impuesto de circulación al límite que marca la ley, es decir, un 75% menos, el hecho, por ejemplo, de poder cargar en los postes públicos de forma gratuita o el hecho, por ejemplo, de que se haya hecho algo especial para vehículos de reducidas dimensiones eléctricas. Entonces, el vehículo eléctrico es algo que para mí no es el futuro, es el presente, va a formar parte del futuro sin desdeñar lo otro. Y esto es como tenemos que tomarlo. No hay que, creo que hay que dejar ya de hablar de vehículo eléctrico simplemente como una cosa excepcional, sino vehículo eléctrico es algo más que tenemos en nuestras casas, en los concesionarios, y que la gente va a poder elegir tranquilamente. El cangú eléctrico, por ejemplo, yo diría que es el vehículo más interesante para muchísimas flotas que funcionan por cualquier ciudad, por coste, por utilización, y sobre todo para una empresa como, por ejemplo, el otro día yo tenía la oportunidad de hablar con una empresa que se dedica a temas de ascensores. Cuando salen a hacer una reparación rápida al centro de una ciudad, lo primero que tienen que hacer es llegar a un sitio, aparcar, depositar la moneda para poder efectuar, digamos, no tener problemas a la hora de aparcar. Y esta gente dice, entre lo que me ahorro esto, lo que me ahorro por el pago de lo que es el, lo que yo llamo a veces impuesto por aparcamiento, más luego lo que se ahorra en cuanto a consumo, empieza a ser muy rentable la utilización de estos vehículos en cualquier ciudad española. Más o menos, José, por ejemplo. Bueno, sin duda es muy importante, como correctamente lo citaba, el tener los coches eléctricos ya no como algo que viene a futuro, sino que ya los tenemos aquí. Tenemos la situación económica que de alguna manera, pues, también está afectando probablemente el desarrollo de los coches eléctricos, como es el desarrollo de todos los coches. Sin embargo, sin duda, la oportunidad para poder aprovechar al máximo la tecnología, no de futuro, sino de presente, está sobre la mesa y creemos que, sin duda, pues, habrá un nicho de mercado para unas personas con ciertos hábitos y costumbres, que la solución eléctrica es la mejor opción dentro del mercado. José, después de una jornada de trabajo, ¿yo podría recargar un coche eléctrico en mi domicilio, en un garaje de mi casa? Sí, claro. ¿Es muy difícil instalar esa infraestructura en un garaje comunitario? No hablo de un garaje particular. No es nada difícil. Es bastante sencillo. Poco a poco se están poniendo las reglas, por decirlo de alguna manera, a través de normatividades, infraestructura, reglamentos técnicos para poder esto, que funcione correctamente, y sin duda es algo muy sencillo. La verdad es que es muchísimo más sencillo que lo que ya tenemos todos ahora en la mente grabado, que es ir a una gasolinera, desviarnos, ponernos un guante para no ensuciarnos de diésel o de lo que sea, hacer cola, que si por ahí no hay una buena revista o algún bocadillo, tienes que hacer cola, si está lloviendo te mojas. Si tú cuantificas, no solamente el tiempo que está la manguera enchufada para pasar el combustible, sino todo lo que es el proceso, desde que te desvías cuando vas a A, B, que en el caso del vehículo eléctrico no lo haces, porque si lo haces en una carga ocasional, en la vía pública o en tu oficina, mientras trabajas, que de todas maneras, no vas a trabajar menos porque esté el coche cargado más rápido, o mientras duermes, tampoco vas a dormir menos mientras está el coche cargando, pues hace que esto sea muy sencillo. Mira, la gente que conocemos, nosotros empezamos a trabajar en el vehículo eléctrico en el 2009, curiosamente ayer en Madrid hablaba de que, cómo pagábamos y buscábamos gente que tuviera coches eléctricos, para que nos contaran su experiencia de cómo era recargar, y qué les pasaba, y cómo era tener un coche eléctrico. Y nos decían, pues, que el tiempo de carga era un factor de lo que menos les importaba, una vez que se acostumbraban a, como correctamente decías tú, que es por el tiempo, no tanto por los kilómetros. Yo te rectificaría y yo te diría que la reglamentación está hecha ya. Sí, sí. Es decir, que ahora tú vas a un concesionario Renault y lo primero que te van a decir es exactamente qué es lo que tienes que hacer para poner un sistema de recarga en tu casa. Partiendo que el Twizy lo puedes recargar en cualquier enchufe, cualquiera de los otros modelos que comercializamos o el modelo que vamos a comercializar a final de año, nosotros disponemos de un sistema SMA Wallbox que se va a poder instalar en tu domicilio y esto funciona para que nos hagamos un poco idea a todos. Es como la televisión por satélite. Tú contratabas la televisión por satélite, venía un técnico, llegaba a tu casa, analizaba cómo tenía que tirar la antena y te la colocaba. Lo mismo vamos a hacer. Ha cambiado la reglamentación para poder colocar esta Wallbox en el garaje de tu casa, si es que vives en una casa que es en una comunidad, o en tu chale, si tienes un garaje donde puedas cargar. Importante, antes lo comentábamos, antes de comenzar la transmisión, hay un tema que nosotros hemos hecho desde allí, desde Renault, y es lo primero que hemos dicho, a la red comercial tenemos que analizar...